¡Muy buen día Teodoro y auditorio de Irradia Noticias! Teodoro, ¿y de esos infantes, quién se acuerda? Causa una inmensa impotencia mirar el desamparo y la explotación laboral en el que se encuentran las y los niños en los cruceros de las avenidas más transitadas porque en verdad la gran mayoría son menores de edad. A su lado hay personas adultas, es imposible saber si son sus familiares, que eso sería lo más grave y los utilizan para trabajos de alto riesgo, los obligan e instruyen para pedir dinero entre los autos apenas y alcanzan las ventanas de los carros particulares, prácticamente los entrenan para hacer malabares mientras los semáforos están en rojo, los ponen en riesgo al subirse en los hombros de alguien mayor, hacer actos de equilibrio sin ninguna protección algunos pequeños incluso ya arrojan fuego por la boca los ridiculizan poniéndole globos inflados en el trasero pelucas, les pintan el rostro y los visten de payasos para un niño menor de edad, en su inocencia e inmadurez todo es un juego pero para el adulto significa obtener ingresos a través de esta modalidad semejante a la esclavitud y de esos infantes ¿quién se acuerda? en los cruceros se ha vuelto normal el mirar a mujeres cargando bebés en pleno rayo del sol y las criaturas aparentemente están dormidas y lo pueden estar por horas puede uno transitar de ida sobre una avenida y al par de horas regresar por el lado contrario a la circulación y mirar la misma escena las personas adultas que cargan al menor siguen pidiendo dinero a los conductores llega el color verde del semáforo y se retiran a una esquina esperan el color rojo y repiten de manera interminable el numerito con el mismo estribillo una ayudita por el amor de Dios y mientras esos infantes siguen inmóviles y en estado catatónico en esas condiciones extremas cualquier menor estaría desesperado y llorando ¿quién puede ser tan cruel con esos inocentes y qué sustancia los mantiene inconscientes tanto tiempo? Teodoro los menores que ya no son de brazos y caminan salta a la vista que están evidentemente desnutridos no coordinan bien sus palabras y movimientos se ven agotados por el esfuerzo y sus rutinas sucios por el permanente contacto con la tierra el polvo y la basura de los cruceros no todos traen zapatos algunos calzan algo usado que no es de su número y están muy deteriorados esos menores no solo están siendo explotados laboralmente sino tratados de manera inhumana incapaces de defenderse se encuentran desprotegidos padecen la indiferencia de las autoridades y los miembros de la sociedad encontrarlos en los cruceros es mirar un tremendo drama que supera a las exitosas series de televisión y los reality shows esa situación conmueve pero poco o nada se hace activamente por ellos y de esos infantes ¿quién se acuerda? quizá se les da carpetazo porque no dejan votos quizá la verdad es tan dolorosa y patéticamente desatendida que es mejor no saber de ella ignorarla omitirla desviar la vista para responder un urgente e importante mensaje de whatsapp o esconderla debajo de una alfombra esos niños en los cruceros están expuestos a las inclemencias del tiempo están haciendo actividades que no son propias de su edad sin descanso y sin protección nadie se acuerda de hacer valer sus derechos y en estas últimas fechas se les mira bajo los insoportables 40 grados celsius al aire libre debido al cambio climático de esos y otros infantes ¿quién se acuerda? el pasado 5 de octubre el Inegi publicó la encuesta nacional de trabajo infantil ENTI 2022 y afirmaba que 3.7 millones de niñas niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaban trabajo infantil agregaba que 2.1 millones de niñas niños y adolescentes habían laborado en actividades económicas no permitidas cifra similar a 2019 y que eso incluía a quienes no cuentan con la edad mínima legal para trabajar que es de 15 años o quienes realizan ocupaciones peligrosas lo que se permite luego de los 17 años entre sus resultados Inegi destacaba que 1.9 millones de la población infantil entre 5 a 17 años realizaron quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas es decir durante horarios prolongados y o expuestos a riesgos y ello significaba 409 mil niñas niños y adolescentes mexicanos más en esas condiciones en el año 2022 si se comparaba con 2019 Teodoro las estadísticas son una herramienta de referencia muy útil pero desde luego no promueven la indiferencia y la insensibilidad que ahora es más notoria porque hemos normalizado las tragedias la deforestación los crímenes violentos la extinción de las especies las guerras las mentiras las calumnias el consumo de drogas las promesas incumplidas la manipulación los robos el secuestro la trata de personas el síndrome de Estocolmo las extorsiones el masoquismo y y en este caso del que hablamos la crueldad y la explotación hacia los más vulnerables inocentes que son los infantes que quede claro que no estoy describiendo una película surrealista del estilo Luis Buñuel en los años 50 por ejemplo Los Olvidados ni recuerdo lo que escribió en 1964 el antropólogo Oscar Lewis en su libro Los Hijos de Sánchez estamos en 2024 a más o casi 60 años de ambas obras en un tiempo y un espacio por igual específico en un aquí y un ahora donde ocurrirán las elecciones más grandes en la historia de este país y haciendo una comparación con aquellas realidades añejas son escasos los cambios para miles de niños y niñas para ellos si es un reciclado de la misma película y el mismo libro que dilucidaron en aquel entonces las consecuencias y secuelas de la pobreza extrema en el mismo país que es México claro sin negar los evidentes avances en otro tipo de situaciones a lo largo de varios lustros y que ahora pueden estar en riesgo de perderse entonces hoy ahora frente a este innegable y doloroso contexto de los menores explotados en los cruceros nuevamente hay que hacer la misma pregunta y de esos infantes ¿quién se acuerda? Teodoro Auditorio de Irradia Noticias mi participación buen día Irradia Noticias